Mira lo que le dijo Ramón Tolentino a este joven para que no le hagan eso y mira cómo lo dejaron. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este su canal Mundo Informe donde reciben todas las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita así te mantiene al tanto de todo lo que pasa en nuestro país y el mundo. En un operativo conjunto, autoridades de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DNCD, llevaron a cabo un enfrentamiento a tiros con un individuo. Conocido como Alexis Arturo Valdés Peña alias Alex Pratt la noche de este lunes en Montecristi. El sujeto estaba siendo buscado en relación con varios incidentes relacionados con la operación de puntos de drogas vinculados a Luisito La Uva en la ciudad. El tiroteo se produjo en la calle Santiago Rodríguez en el barrio Santa Bárbara de San Fernando de Montecristi y lamentablemente resultó en la muerte del presunto delincuente. Además de su implicación en actividades vinculadas a Luisito La Uva, Alex estaba siendo investigado por su presunta participación en un tiroteo ocurrido la noche del domingo en la localidad, que dejó a un niño herido. El cuerpo de Alex Pratt fue trasladado a la morgue del Hospital Padre Fantino, donde, según una fuente médica, se observa un disparo que le resultó fatal. La madre de la víctima se presentó en el centro de salud con una cédula en la mano para identificar a su hijo. Cabe destacar que Alex Pratt había escapado de un enfrentamiento anterior con la DNC de hace dos semanas en la calle Mella, cerca del hospital, donde su acompañante fue detenido y se le incautaron 449 gramos de cocaína y una motocicleta. En sus redes sociales, el comunicador Ramón Tolentino publicó, tanto tiempo señor Alex Pratt que te puse el reloj, para que te entregara y aún yo insistiendo que te estaban respirando en la nuca, no. Pusiste atención. Solo decir consolación para su familia porque a la larga siempre queremos evitar un trágico final. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita así te mantiene al tanto de todo lo que pasa en nuestro país y el mundo.